Hola amigas y amigos de su programa A Buen Tiempo. Adivinen a dónde vamos hoy. Bueno, es obvio. Dígame, dígame. Con nuestros colores vamos a México. Vamos a hacer unos burritos vegetarianos que ustedes van a volverse locos. Espero que no puedo ensuciarlo mucho, que este es el mantel. No, es el mantel. Lo usa de todo uso, señores. Y comenzamos dedicando este programa a una persona muy especial, Arroz Azuero. Arroz Azuero. Arroz Azuero, que siempre nos ve. Así que un saludo muy especial para usted. Y usted va a ver qué receta tan buena vamos a hacer y lo bien que usted lo va a pasar. No, que se la hicimos especialmente para usted, doña Rosa, porque no tiene carne. Es un burrito vegetariano. Así que, ya usted sabe, no se vaya, que volvemos ahora con los ingredientes. Maruchi, unos burritos vegetarianos. Realmente. Me encantan. Sí. Los burritos generalmente tú le puedes poner lo que tú quieras, tú le puedes, lo que sea. Pero estos son, ya tú vas a ver. Da los ingredientes. No, que hay mucha gente que no le gusta o que no puede o no quiere comer carne. Y entonces puede servir para cualquier ocasión. Claro. Un burrito vegetariano. Entonces le voy a dar los ingredientes. Agarre su lapicito que ahí voy. Para nuestros burritos vegetarianos tenemos dos cucharadas de aceite de oliva, una cebolla roja pequeña cortada en cuadritos pequeños, dos dientes de ajo majados, una taza de granos de maíz fresco, dos cucharaditas de comino, una pizca de pimienta de cayena, una lata de 15 onzas de habichuelas negras escurridas y lavadas, tres tazas de arroz cocido, un cuarto taza de cilantro finamente picado y un poco más, lo puedes dejar para la decoración, el jugo de un limón, una taza de queso Monterey Jack ralladito, cuatro tortillas de harina para burritos de esas de 10 pulgadas de diámetro, sal y pimienta a gusto. Perfecto. Señor, eso, todas esas cosas uno dice, bueno, todos esos ingredientes, pero como se mezclan toditos ellos de bien, te verás lo bueno que vas a ver. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, Maruchi, es el arrocito, vamos a echar, como siempre tú conectas ahí eso. Ya, está prendido. Ok, y vamos a usar, si vamos a necesitar tres tazas de un arrocito graneado, vamos a usar dos tazas de arroz crudo y eso te va a dar las tres tazas. Tú no sabes que yo me encontré en el supermercado una señora que estaba en donde están todos los arroces, loco buscando un arroz que decía ella que estallara, que no abren, decía ella. Es que el arroz no me abre. Abre quiere decir que no le quedaba suertecito. Parece que ella le ponía mucha agua y obviamente, y me pregunta a mí las recetas. Bueno, pues mírela aquí. Si usted nos ve, para dos tazas de arroz crudo, vamos a poner dos tazas y media de agua. Claro, es una y media por cada taza de arroz. O sea, si tú no, si tú tienes dos tazas. Ay, pues se bromó mi amiga. Si tú tienes dos tazas de arroz, son dos tazas de agua más media. Ah, ok, la misma cantidad de arroz más media. Mira, exactamente. Ah, pues le va a quedar mal el mismo. Le va a quedar apartado. Le va a quedar apartado otra vez. Entonces, fíjate, aquí tenemos dos tazas y media de agua. Ajá. Y vamos a ponerle una cucharadita de, o menos de una cucharadita, media cucharadita de sal. Así, y si tú lo agarras así con los dedos, así. Bueno, pero yo más o menos con eso, ya yo lo tengo bastante medido. Entonces, yo voy a ponerlo para que lleve. Esas dos tazas las podemos echar enseguida. Ajá. No hay ningún problema. Ajá. No hay ningún problema. La verdad que parece que es muy fácil hacer arroz, pero a mí a veces no me sale. Mira, una y dos tazas de arroz. Ok. Déjame ver, dice, oye, Autencia, espérate, espérate. Vamos a ver si funciona lo que dicen. ¿Qué? Que tú pones una cuchara y se tiene que quedar parada. Pues sí, mira. Pues sí, después que la agarramos. Déjame ver. Es la olla que no nos ayuda. No sé, a mí no me gusta. No, esas recetas no las usen, que no funcionan. La cosa es que, mira tu cuchara ahí. Entonces, tenemos dos tazas de arroz crudo con dos tazas y media de agua y un poquito de sal. Entonces, vamos a dejar que hierva. Cuando empiece a hervir, vamos a bajar el fuego un poquito. Lo vamos a poner de high en medium. En media, ajá. Y lo vamos a dejar tapadito hasta que seque. Después vamos a voltearlo y ya dejar a muy fuego, muy bajito, hasta que esté nuestro arroz. Entonces, no te busca tú como que estás ansiosa, como que quieres trabajar. Me encanta. Entonces, vamos, vamos a trabajar. Coge tu tablita. No trabajar, no, lo que me encanta es lo que vamos a cocinar. Coge tu tablita. Déjame ver, ok. ¿Mi tablita? Sí, vamos. Entonces, te voy a dar, ¿cuántos dientes de ajo vamos a necesitar? Dos dientes de ajo. Bueno, ¿por qué yo te voy a facilitar esto? Pero tú me tienes que enseñar cómo es. O sea, saca dos dientes de ajo ahí y entonces aquí tiene su aparatico. Aquí tiene tu aparatico. ¿Y a dónde lo pongo? ¿Dónde teníamos el ajo? Ah, bueno, aquí. Lo teníamos con la cebollita. Ok, pero yo te voy a quitar este limón. Mira, están bonitos estos dientecitos. Sí. No son dientecitos. Mira. Son dientes. Son muelas. Sí, exacto. Exacto. Mira, Maruchi. Ok. Entonces, después que tú manjes tu ajo, tú lo pones ahí. Ok. Y también te voy a dar, te voy a dar para que te sigas entreteniendo. Mira. Para que saques. Yo me voy a buscar el cuchillo. Esprima limón. Ok. Déjame ver. Bueno, no tengo aquí el aparato de exprimir limón, pero después que tú termines con el ajo. O sea, lo encuentras. Ay, estoy tan delgada, mira, que tú sabes que decían que para uno manjar el ajo, tú lo, tú, tú, espérate, tú agarras y tú pones el peso tuyo ahí, pero yo lo acabo de poner y no se rompe. El peso tuyo. Ay, sí, qué delgada estoy. Qué light. Ay, mi madre. No le hagan caso. Entonces, yo, como siempre soy condescendiente con ella, voy a coger la cebolla para yo ser la que llore. Entonces, vamos a ver. No solamente llora, sino el olorcito que le queda a uno. Exactamente. Pero eso es parte de la cocina. De la cocina. Pues yo voy a coger una cebolla pequeña. Porque no se crea que el ajo no huele tan bien, ¿eh? El ajo hay que darle. Fíjate que la cebolla es roja. Ya le hemos dicho en otras ocasiones que la cebolla es roja y la blanca, puede usar la que quiera, pero tienen sabor distinto. O sea que cuando te dicen que usa una cebolla roja, por algo será. No, no era porque es más fuerte, no. No, la cebolla roja, aparentemente, todo el mundo puede pensar que es más fuerte, es más suave. Ah. Sí, es más suave. A mí me encanta la cebolla. Sí. Bueno, hemos trabajado la cebolla. Y hemos dicho también las propiedades que tiene y eso. Sí, 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 sí. Así que siga. Siempre es como un ingrediente muy básico. La cebolla, el ajo, la sal y la pimienta. O sea, como que usted con eso, no falla. Yo tengo un amigo que dice que la cocine como un laboratorio de química. Que hay sabores que van siempre. Un ajo y un perejil siempre te va a ir bien. Sí. Maruchi, dime. Pero nosotros estamos haciendo aquí estos burritos mexicanos. Y se me ocurre pensar que nosotros utilizamos mucho la comida mexicana. O sea, se ha metido mucho en nuestro país. Por ejemplo, vamos a empezar a recordar cosas mexicanas que nosotros comemos. El guacamole, por ejemplo. ¿Cosas mexicanas que comemos? Sí, sí. El guacamole, los taquitos. Los taquitos. Los tacos. No, pero tú sabes que a veces a los mexicanos no les gusta mucho porque se caracteriza siempre. Dicen que los mexicanos lo que comemos son tacos y guacamole y eso. No, tenemos un taco en comida que son muy ricas. Pero realmente tienen que estar muy orgullosos porque eso es internacional. Claro. Tú dices un taco y ya todo el mundo sabe dónde. Todo el mundo le gusta, todo el mundo sabe lo que es. Es como el kipe. Sí. O sea, esos son como que uno... Ya, es comida que se internacionalizó y ya donde quiera que tú vayas, eso tú te lo comes y tú sabes de dónde es. Sí. Ya yo estoy oyendo que la ro está hirviendo. Mira, ya lo voy a bajar. No, no, no está todavía. No. ¿Puede bajar lo mismo? Claro. Tú tienes tu ajo. Ya yo tengo mi ajo. Pues mira, yo tengo el exprimidor de limón. Mira, Hortencia, esos taquitos en México, que tú te los comes así mismo con arroz, con habichuelas. ¿Eh? Con la carnita. Tú sabes también otra cosa que yo estoy viendo mucho aquí. Que ya antes tú no conseguías los ajíes como que usas porque el ají es el mexicanito, el jalapeño. El jalapeño. Eso ya tú lo encuentras aquí en cualquier... ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto tú quieres? Yo voy a usar como una cucharada, pero exprime esos dos limoncitos ahí. Mira, tú sabes qué es lo que me pasó a mí. ¿Con los jalapeños? ¿Qué te pasó? Yo fui a un bar de esos, de tacos. Y yo veo eso así. Eso es lo que me gusta, que ella tiene experiencia. Y yo veo eso así y digo, mira unos molondrones, yo que estoy a dieta. Mira, me he servido ese paquete de jalapeños. ¿Y tú lo confundiste con un molondrón? Bueno, que de repente. Pero tú no tenías lente. No, sí lo tenía. Tú no tenías lente y tú tomaste una tequila. No, imagínate que te lo corten así, como cortan el jalapeño en ruedita. Y el molondrón también lo cortan así. Sí, sí, sí. Incluso en la boca y en los ojitos. Ay, ya pobre. Yo no sabía qué hacer, yo no sé lo que se hace cuando pica así. Bueno, déjame la azúcar que le dan. Pero déjame, Benadryl también. Óyeme, déjame decirte que a mí me pasó chiquita. Había una mata de esos ajícitos rojos. De los caribes. De los chiquitos caribes. En el patio de la casa. Ajá. Y yo chiquita bajo el patio sola y empiezo a arrancar ajícitos. Esa florecita roja. Ay, tan bonita. Ajá. Así que ya tú sabes. Vámonos. Ajá. 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 Gracias.